¿A qué se debió este cambio y cuáles eran los motivos por los que se dio? ¿Por qué se dio? Bueno, porque hay programas del orden federal que podemos ir de la mano, gobierno, programas estatales y programas federales y también municipales. Entonces, eso es la idea, para que la gente ubique perfectamente bien las dos instancias de gobierno. No tiene otro propósito. Hay programas que van de la mano con nosotros y la idea es formar, establecer un padrón único de beneficiarios en los tres niveles de gobierno para que no se repitan, para que la gente no pueda repetir los programas porque da el municipio, da el estado y da la federación. Porque finalmente viene de la federación el dinero. Luego de lo ocurrido el pasado fin de semana, ¿no se dio una ruptura dentro de la organización y dentro de la coordinación entre las asistencias federales y las estatales? No, no para nada. Eso, lo de, se refiere a lo del domingo en Gómez Palacio, no, eso no tiene que, no afecta para nada. Eso es un tema muy diferente. Nosotros estamos trabajando en coordinación con bienestar federal. Eso no va a significar un problema para nosotros. Oiga, ¿y cómo está la salud del delegado federal? Sabemos que todavía se mantiene difícil el tema. ¿Y ya se coordinaron? ¿Está Gustavo Pedro encargado del tema? Con él nos estamos entendiendo, desconozco yo, espero que esté bien. Desconozco la salud del licenciado Novello, pero Gustavo Pedro Cortés es el que está al frente de los programas de bienestar y con él estamos trabajando. ¿Y que la relación es buena? ¿Hay coordinación? Extraordinariamente buena con Gustavo Pedro. No tenemos ningún problema. ¿Ya se hubieron metanillas? Nosotros, por parte del Estado sí, lo acabo de decir, en cinco municipios ya se hizo, hoy arrancamos en otros cinco, la próxima semana un paquete de 20, para mediados de julio estamos terminando la apertura de las ventanillas, los 39 municipios. ¿Qué tal también te ha ido en las últimas horas? Solamente aquí en Durango van más de 7 mil, en la laguna fueron 4 mil 800. La gente, en cuanto se entera de la apertura de las ventanillas, la verdad, sorprendentemente, tiene una demanda extraordinaria. ¿Por qué?